El festival de cine latinoamericano de Vancouver Estamos acá en el festival de cine latinoamericano de Vancouver para el evento de esta noche que se trata de cortometrajes de lengua indígena. Van a ser varios cortometrajes, por aquí están los productores y los directores de los cortometrajes y en un momento vamos a entrar para disfrutar del evento. Bueno y acá estamos con amigos que nos hemos conseguido en el festival de cine latinoamericano de Vancouver y estamos aquí súper atentos a lo que vamos a ver que supuestamente va a estar muy interesante. Súper interesante porque además son cortos, son chorrofilms de las First Nation, de Latinoamérica, de Canadá. No sabías que habían canadienses, pensé que eran todos latinoamericanos. Sí, también hay canadienses. Son lenguas indígenas, qué interesante, ¿no? Súper interesante. ¿Y cómo están ustedes hoy? Muy bien. Disfrutando, disfrutando de estas exquisiteces que nos ofrece el festival de cine latinoamericano. Sí, soportando aquí esta gente de Coder. Claro que sí. Sí. Chocolates. Sí. 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 y en la tienda y en la vida de los niños y en la vida y en la vida y en la vida Hola, ¿qué tal? Esto es el V.I. Pachi. Estamos acá con Christian Sida y David Bercovici. David Bercovici. Sí, señor. Estamos acá listos y preparados para ver Boulevard. Boulevard, cortometraje de David, filmado en Vancouver. En esta ciudad, en Vancouver, donde el protagonista es la actriz chilena canadiense Carmen Aguirre. Y pasa ahorita, aquí, precede al largometraje Muray, una película boliviana. Bienvenidos a nuestros festivales, chicos. Excelente. Bueno, yo fascinada de poder participar de estos eventos. Vengo de Van City. Este, me encantó los cortometrajes indígenas, muy interesantes. Hubo dos que me fascinaron realmente. Tengo que buscar quiénes son exactamente los directores del cortometraje. Bueno, espero que el tuyo me fascine. Sí, yo también. Y va a estar el festival todas las semanas, hasta el domingo. Recuerda. Toda la información en el Vancouver Latin American Film Festival. Allá nos vemos. Ahí está el Bluff. Ahí está el Bluff.